Yo buscando así pues mi abuela una vez me dijo que vea que por las noticias están pasando que aquí me sentí que algo de programadores que yo no sé qué y yo era bueno ese día lo dejé así y como a los días volví a escuchar la noticia pero ya por ahí entonces busqué la página me registré y pues ahí fue que empecé con todo el proceso. Es la verdad muy bueno porque pues he afianzado conocimientos, he estado aprendiendo un nuevo lenguaje que es Python que me interesaba pero pues no había como explorado como tal. En el caso de Python uno tiene que manejar mucho lo que es la identación no como en otro lenguaje es que no podía ser desordenado y le leía todo entonces sí ayuda a mejorar mucho en ese sentido. Bueno yo aparte de lo que hago en misión TIC también estudio en la universidad estoy haciendo la carrera de ingeniería de sistemas ahí pues no estoy programando como tal porque ya voy en sexto semestre y ya se acabó todo lo de programación igual a mí me encanta programar por eso con la emisión TIC estoy muy feliz por ese porque eso es como un reto y eso ayuda mucho a mejorar la lógica de programación entonces pues sería bueno que se le midieran es algo que es gratuito y pues no siempre se ven ese tipo de programas y con esos beneficios soy Andrés Felipe Díaz y soy misión TIC 2021